Hola, ¿cómo estamos? Vamos a revisar lo que hemos ido observando durante las primeras semanas en tecnología, tanto para primero como segundo. El objetivo de esta clase, o de las primeras clases, fue reconocer un vocabulario utilizado en la asignatura y parte del proceso de desarrollo de un objeto. Esto entendiendo de que el primero medio lo estamos conociendo y el segundo medio estamos haciendo un repaso. Como vocabulario y entender como vocabulario la definición de algunas palabras, las palabras que vamos a trabajar son recurso, usuario, objeto tangible, evolución y objetivo. Cuando hablamos de recursos, los recursos son los materiales utilizados para la elaboración del objeto. El usuario va a ser la persona o ente que va a utilizar el objeto. El objeto tangible es un elemento que se puede ver y tocar. Eso es tangible. Como evolución, vamos a reconocer el cambio gradual de un objeto en el tiempo. Y como objetivo, el fin o utilidad que tiene un objeto analizado. Entre comillas, podríamos decirle el para qué. ¿Ya? Dentro de las clases, distribuye una actividad en donde la actividad era completada en la siguiente tabla, sencilla, en donde analizábamos el objeto, el recurso, el usuario, el objetivo y la evolución. Aquí como ejemplo, el objeto en la silla, el recurso en la madera y el metal. Obviamente que si tenemos otro, si reconocemos otro recurso dentro del mismo objeto, lo podemos colocar. El usuario es la persona. Esto sí, que el usuario va a ir cambiando si entendemos que como el objeto, un objeto específico con un usuario específico. Ejemplo, si dentro de la sala, la silla es la silla de los estudiantes, el usuario de esa silla es el estudiante. Si en cambio, analizamos la silla que tiene el profesor, el usuario sería el profesor al momento que utiliza ese objeto. Como objetivo, la silla obviamente quiere sentarse y si existe una evolución en el cambio, en el caso de la silla, porque ha sufrido cambio durante el tiempo. Si analizamos otro objeto, como se analizaron durante la actividad de la sala, tenemos que pensar de que si yo veo una lámpara, el objeto es una lámpara, los recursos, nuevamente, van a depender mucho del material que yo esté viendo esa lámpara y el que yo tenga frente a mí. Si yo tengo una lámpara, puede ser de plástico, puede ser de metal, puede ser de vidrio, puede ser, no sé, de cualquier material que yo tenga y que la reconozca. Aparte, están los cables, está la ampolleta, están todos los recursos que necesito yo para poder crear la lámpara. El usuario, en este caso también son personas, y nuevamente, puede que cambie si es que la lámpara tiene un uso específico, ejemplo, la lámpara de los dentistas. El usuario sería el paciente y el dentista, serían todas las personas. El objetivo es iluminar y si tiene una evolución, sí, porque han cambiado en el tema de tamaño y en el tema de la misma uso de la ampolleta, porque hay otras que son con LED, que tienen otro tipo de forma de iluminar. Dentro también se dio un ejemplo de un objeto que era una caja de arena, en donde los recursos eran la madera para hacer la caja y la arena. El usuario ya deja de ser persona, pues hoy dice que puede ser un ente, otro tipo de usuario, que en este caso sería el animal o un gato. El objetivo es la necesidad de cumplir que el gato haga las necesidades dentro de ella y la evolución, si ha existido evolución, porque puede haber de plástico, de madera o de otro tipo de cajas. También revisamos un poco, un poco, no más, el proceso de producción de un producto, en donde vimos la materia prima y el recurso natural. Donde dentro de esto vimos que la materia prima, el recurso natural, perdón, es el elemento en estado natural que yo necesito, y la materia prima son los elementos extraídos de la naturaleza. Después para crear el material y generar el producto final. Como ejemplo acá, dentro del recurso natural está el árbol, donde la materia prima son los troncos del árbol, para generar el material que son los listones de madera, y crear como producto final, aquí como ejemplo, la mesa. Podemos también encontrar otro recurso natural, que también se vieron como ejemplo durante las clases, que era la vaca, como recurso natural, la materia prima, la leche, el cuero y la carne, el material, lo que acabo de nombrar, para generar los productos finales, que en el caso de la leche puede ser todo lo derivado de los lácteos, la carne, todo lo que se puede producir con la carne, y todos los productos que se pueden generar con el cuero de la vaca. Esto fue lo que nosotros analizamos y vimos durante las primeras semanas en tecnología. Ahora vamos a empezar a trabajar diferenciando ya las actividades según los niveles que corresponden, tanto en primero como en segundo medio, y vamos a ir generando diferentes aspectos que nos permiten entender el proceso productivo y el desarrollo de objetos dentro de un hogar, dentro de la comunidad y las utilidades que éste puede cumplir. Que estén muy bien. Que estén muy bien.